Corría el año 2017, y Gennady Golovkin se posicionaba como uno de los contendientes más fuertes en todo el mundo. Manteniéndose invicto desde su debut, Gennady lograba emular la energía de los peleadores más duros de todos los tiempos. Por ello, la lista de posibles contrincantes era larga. Cualquier valiente guerrero anhelaba la oportunidad de poder ser quien le diese el primer golpe de realidad a Golovkin. Aunque eso supusiera el riesgo de ser arriesgado a su ya extensa lista de cadáveres. De pronto, un hombre logró cautivar la atención de los aficionados de la disciplina. Daniel Jacobs. Jacobs fue anunciado como el siguiente gran reto en el ascenso de Gennady a la gloria. Y lo que se vivió dentro del ring, no tuvo precedentes. Bienvenido. En el video de hoy serás testigo de uno de los momentos más crudos de toda la carrera profesional de Golovkin y Jacobs. Te recomiendo discreción. Las imágenes que estás a punto de ver pueden ser perturbadoras. Gennady Golovkin debutó el 6 de mayo de 2006 cuando se enfrentó a Gabor Bailov sobre el ring del castillo Burr-Weijker en Dusseldorf. Allí, solo necesitó un minuto con 24 segundos para conseguir una lista victoria por la caos. Desde entonces, se convirtió en una especie de parca del pugilismo. Su lista de contendientes se convertiría uno a uno en su lista de cadáveres. Almas desafortunadas que reclamaba con la fuerza de sus puños, destrozándolos hasta el espíritu con la violencia de una ofensiva que, con el pasar de los años, se convirtió en el primer asalto de una contienda programada a cuatro. Su desenlace pareció tan positivo como el de Gennady hasta 2010, cuando el 31 de julio, Dimitri Pirao lo venció por knockout técnico por lesión a los 57 segundos del quinto salto. Este primer retroceso significaría una prueba de fuego para Jacobs, quien se recuperaría para seguir sumando victorias a su historial profesional. Cualidad que lo llevó a enfrentarse como Uno de los más grandes retos Ante el prodigio de Karaganda, Kazajistán El 18 de marzo de 2017, sobre el mítico ring del Madison Square Garden, ambos peleadores le hicieron frente a su destino. Golovkin llegó a la pelea como el número uno del ranking mundial de peso mediano, pero era seguido de cerca por Jacobs, quien era el número dos. Por esto, no resultó sorpresa cuando se anunció que estaría en juego el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo. En calidad de jueces, David Bivald, Max DeLuca y Don Trella debían señalar a un digno representante de dichas organizaciones, si la fuerza de sus puños no lo reclamaban antes. Con Charlie Fitch como el tercer hombre en el cuadrilátero, el combate tuvo lugar. Primer asalto Desde el primer instante, Gennady se mostró dominante, tomó posesión del centro del ring y obligó a Jacobs a pelear al límite de las cuerdas. Jacobs no era precisamente un peleador pasivo, estiraba a su izquierda para tentar la guardia de Golovkin. Cuando ambos peleadores sintieron la confianza suficiente, los primeros ataques comenzaron a producirse. Sin embargo, este fue más un asalto de reconocimiento para ambos. Segundo asalto Gennady salió de su esquina dispuesto a acorralar a Jacobs y lo logró. Lo hizo retroceder hasta que su espalda chocara contra las cuerdas. Y cuando no tenía más opción, lo obligó a posar por el enganche. Golovkin ya lanzaba bombazos, mientras que Jacobs se centraba en no permitir que estos estallaran sobre su cuerpo. Estirando a su izquierda, ocasionalmente Jacobs también parecía tener un plan. Durante el último minuto del episodio, fue abandonando su postura pasiva, y su buena coordinación de pies en los movimientos laterales lo mantuvo activo. Tercero asalto Gennady repitió la fórmula que lo había convertido en el agresor durante las dos rondas anteriores, pero Jacobs pretendió conocerla lo suficiente. Por ello, antes de apostar al enganche, probó suerte, intentando neutralizarla con su izquierda. Golovkin permanecía como el principal agresor, pero había otro chico malo despertando en el cuadrilátero. Todo parecía apuntar a que una simple victoria por knockout, antes de la mitad de la contienda, no era un escenario muy probable. Cuarto asalto Jacobs parecía empezar a sentirse cómodo peleando al límite de las cuerdas, cuando de un segundo a otro, cayó a la lona. Una letal mano de derecha de Gennady bastó para hacerlo chocar contra las cuerdas, y dejarlo tendido en el suelo por instantes. Jacobs se levantó a la cuenta de tres, pero tomó el conteo reglamentario de ocho de Fitch. Cuando volvió a la contienda, la izquierda de Gennady hizo juego con esa tenaz derecha para intentar doblegarlo una vez más. Pero Jacobs demostró gran fortaleza al mantenerse fuerte con la guardia en alto, y vivir para contar otro asalto. Quinto asalto Jacobs salió de su esquina con gran precaución. Rápidamente, Gennady lo llevó contra las cuerdas, y lo atacó sin mostrar ni un gramo de compasión. Por su seguridad, Jacobs no tuvo más opción que apostar por el enganche. Durante el episodio, Jacobs intentó ejecutar sus propios ataques, pero la agresividad en el estilo de pelea de Golovkin no dejaba mucho lugar para otro protagonista. La fortaleza de Gennady lo hacía ver como un fuerte impenetrable ante los disparos de su rival. Sexto asalto Jacobs intentó mantenerse en el centro del Reign al principio de la sexta ronda. Sin embargo, Gennady avanzó como una avalancha obligándolo a retroceder. La izquierda de Golovkin buscaba besar al mentón de Jacobs en cada oportunidad que tenía, mientras que él luchaba por mantenerlo a distancia y no quedarle de frente. Esta primera mitad de las rondas programadas, definitivamente no había inclinado la balanza a su favor. Jacobs debía cambiar su proyección ante los jueces, si quería por lo menos, tener la oportunidad de vencer a la máquina Golovkin en la decisión de los jueces. Séptimo asalto Jacobs buscó robarle el ritmo de la pelea a Gennady poco antes de ser puesto al límite una vez más. Ahora parecía temeroso al ver cuánto Golovkin se acercaba. Y no era para menos. Cuando estaba a su alcance, debía resistir breves pero contundentes combinaciones que impactaban en su cuerpo como si de misiles teledirigidos se tratase. Octavo asalto Cualquier intento de Jacobs por remontar la contienda era rápidamente neutralizado por la violenta ofensiva de Gennady. Su único chance yacía en que Golovkin de un momento a otro bajase la intensidad de sus ataques. Pero parecía un tren que no sabía cómo parar su marcha hacia el camino directo a la victoria. Jacobs conectó buenos golpes al cuerpo durante el último minuto del episodio. Aún así, necesitaba más momentos de lucidez en su ofensiva si quería ser una amenaza real para Gennady. Noveno asalto Jacobs empezó arrojando sus puños, pero fue rápidamente correspondido por los de Gennady. Como ocurría desde la primera ronda, Golovkin no tenía problema en llevarlo al límite, arrinconándolo por instantes. Desde su trinchera, Jacobs no parecía saber cómo contraatacar. Por ello, aferrarse a su guardia era su jugada segura. Durante los últimos segundos en el centro del ring, empezó uno de los intercambios más emocionantes del combate. Décimo asalto Jacobs se mostró más interesado en el intercambio cercano de golpes. Con la decisión de los jueces cerca, sabía que debía sacar la artillería pesada para sumar los últimos puntos a su tarjeta. ¿Quién pensaría que Golovkin se quedaría sin energía durante el último tramo? Se equivocó. Gennady demostró gran resistencia al no bajar la guardia, ni la intensidad de su ofensiva. Eventualmente, esto llevó a Jacobs de nuevo a ser sometido contra las cuerdas. Décimo primer asalto Gennady no iba a dejar ningún cabo suelto. Acorraló a Jacobs, lo castigó con combinaciones al cuerpo, y no le dio ni un segundo para librar su respiro. Jacobs intentó seguirle ritmo, pero era tarde. Estaba muy por detrás, y solo podía guiarse por el rastro. Por poco, los golpes continúan después de la campana. Décimo segundo asalto Se trató de la última ronda digna de los peleadores que la protagonizaron. Tenaces golpes fueron y vinieron de una esquina a otra. Choques contra las cuerdas, sometimientos, y el ímpetu de dos auténticos guerreros por conseguir la victoria. Durante el último minuto de la pelea, Gennady buscó reafirmar su triunfo. Pero esta vez, Jacobs sabía que era todo o nada, y no cedió el centro del ring. Tras la campanada final, Jacobs se desplomó en las cuerdas cerca de su esquina. El agotamiento era real. Aunque durante las rondas programadas, había trabajado muy bien para disfrazarlo. Decisión de los jueces Momentos de tensión se vivieron, mientras que el presentador tomaba el centro del ring para anunciar los resultados según las tarjetas de los jueces. De pronto, la tensión fue cortada. Un nuevo campeón fue coronado. Gennady Golovkin venció a Daniel Jacobs por decisión unánime en la ronda 12. Una vez más, el Madison Square Garden era el recinto donde los sueños de alcanzar la gloria se cumplían. Si has llegado hasta aquí, recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Daniel Jacobs merecía este triunfo? ¿O los jueces apelaron en favor de la razón?